Ya nos han dotado con más medios, esta vez ya los medios que son son medios rápidos, medios de unas motos que vienen con desfibrilación, vienen con botiquín y bueno pues son de primera intervención, o sea esto es lo más rápido que existe. Así que la valoración es buenísima, no se puede decir otra cosa y nada, dar las gracias al club como siempre y que bueno, la verdad es que cuando nos entregan agua a nosotros se lo están entregando al pueblo, o sea se lo están dando a su Leganés, o sea no se lo están dando a nosotros, porque al final los beneficiados es el pueblo de Leganés, así que yo como pueblo también quiero darle las gracias al Club Deportivo Leganés. La agrupación de voluntarios de protección civil es una magnífica agrupación con un montón de miembros que trabajan en nuestra ciudad ayudando a muchísimos colectivos y también al Club Deportivo Leganés, les podemos ver en cualquier partido echando una mano y en este caso la fundación del Club Deportivo Leganés y el Club, bueno pues han vuelto a donar en este caso cuatro motos para complementar y completar el equipamiento de protección civil en nuestra ciudad y los vamos a poder ver pues en estos días ya trabajando y operando en nuestra ciudad y la verdad que bueno pues es una magnífica sinergia de compromiso con la ciudad, por un lado el de la fundación y el Club Deportivo Leganés y protección civil y bueno pues una aportación valiosísima para todos los vecinos de la ciudad porque estas motos que están equipadas bueno pues con defibriladores y con material de primera urgencia van a servir para atender de forma más rápida a nuestros vecinos en la ciudad porque a veces una moto llega más rápido que la ambulancia y vamos a poder atender algunas situaciones de forma mucho más eficaz y por tanto pues una ayuda por parte del Club inestimable. Pues para el Club Deportivo Leganés y para la fundación es muy importante reconocer que somos parte de esta comunidad y si podemos aportar de alguna manera es muy importante, la protección civil es algo muy importante para la sociedad, para el Ayuntamiento de Leganés y a poder donar estas motos es algo que para nosotros es un privilegio hacerlo a poder contribuir a cosas que ayudan a la gente, a la población de Leganés.